No le des ahí porque si no lo daña, le da para salir, salir al lobby y ya eso es todo amigo, ¿vale? Ahí está chicos, miren el truco hecho correctamente, ahí está crack, el truco de diamante gratis para tu cuenta de Free Fire 100% real y funcionando, ¿vale chicos? A este truco en tu cuenta ahora mismo, dale like a este video porque si este video llega a muchos likes, voy a estar sorteando una recarga de 100.000 diamantes gratis, ¿vale? Para uno de ustedes, uno solo de ustedes, voy a estarlo eligiendo, así es que dale like a este video porque voy a elegir un ganador de una recarga de 100.000 diamantes para tu cuenta, Así es que en cualquier momento tiene la sorpresa de que te llegue tu recarga, dale like a este video, comenta, participa, compártelo y ¡hasta la próxima! Y hola chicos, ¿cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en este video te voy a enseñar un nuevo truco, un nuevo boom para poder conseguir diamantes gratis. Para conseguir diamantes gratis, necesita buscar tu ID, ¿vale? Busca tu ID de jugador, ¿vale? Te metes aquí, buscamos tu ID, si no sabes dónde se busca tu ID, le das aquí a donde está, donde dice, donde está tu nombre, donde está la foto, tu nombre, arriba en la esquina, en la parte superior izquierda, arriba en la esquina, le topas ahí. Y ahí busca tu ID, donde dice debajo de los likes, le das aquí, copias tu ID y cuando copias tu ID te vas a meter a donde están los mensajes, ¿vale? Le vas a dar a donde dice clan y vas a escribir cualquier cosa, lo vas a enviar y ahora vas a escribir el ID tuyo y vas a poner book, vas a poner book y vas a poner de diamantes gratis. Vas a poner free fire y vas a poner la fecha, ¿vale? En el día de hoy vas a poner la fecha en el día que tú estás haciendo el truco. Por ejemplo, estamos haciendo este truco el día 23 del mes 6 del 2024, ¿vale? 2024, ¿vale? Entonces ponemos la hora, que en este momento son las 6 y 2, entonces ponemos... Vale, déjame ver amigo, ¿dónde está? Carajo, perfecto, ¿dónde está? Ok, ponemos la hora, entonces la hora son 2 puntos, 18, no, 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 2 puntos no, ponemos barra, pero vamos a poner la barra derecha, entonces vamos a poner 18, que son las 6, 2 puntos y vamos a poner 0, 2, ¿vale? Ahora ya cambió a 0, 3. Y ahí está, ¿vale? O sea, son las 6 y 3, perfecto, ahí está, le damos a OK y listo, eso es todo amigo, no necesita más nada. Recuerda, ¿vale? Eso es todo lo que necesitas hacer, lo envías y ya el truco está hecho. Ahora, para que te lleguen los diamantes, necesita irte a configuración, vas a dar a donde dice notificación y aquí vas a activar donde dice membresía de diamante gratis. Si la tiene donde dice membresía, que es en la tercera de abajo hacia arriba, ¿vale? Dice notificación en la tercera de abajo hacia arriba, dice membresía diamantes. Entonces le damos a dar en encendido, si la tienes en apagado, la pones en encendido, listo, ya está. Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer es dirigirnos a donde están los paquetes de diamantes. Aquí vamos a elegir un paquete que nosotros queramos, ¿vale? En mi caso, recomiendo que no elijan la cantidad de 5600, ni tampoco la cantidad de 2000, porque todavía esta cantidad no está disponible para este bug. O sea que si tú eliges la cantidad o el paquete de 5600 diamantes, no te va a valer, ni la cantidad de 2000 tampoco te va a valer. Entonces, nosotros vamos a elegir la cantidad de 1060 diamantes, ¿vale? Le damos ahí, 1060, desactivamos el internet y seguimos dándole, ¿vale? Te va a presentar esta información que te va a decir aquí, procesando un pago anterior, por favor intenta de nuevo más tarde, presione OK para reintentar. Le damos OK durante 5 segundos, 5 segundos, 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, prendemos el internet y duramos 5 segundos para volverle a dar, 1, 2, 3, 4 y 5. Le damos a OK y nuevamente se te van a quedar buggeando los diamantes. Desactivamos el internet y aquí te va a decir que le vamos a dar a cancelar el pago, ¿vale? Ahí está. Y aquí te diga pago cancelado por el usuario. Cuando te diga pago cancelado por el usuario, nosotros, lo que vamos a hacer es que vamos a prender el internet y vamos a salirnos del juego y vamos a cerrar la pestaña, ¿vale? Vamos a cerrar la pestaña, así de esa forma y luego vamos a entrar al free, ¿vale? Vamos a entrar al free, muy fácil, pero antes de entrar al free, ya que tenemos el ID copiado, tenemos que entrar a una tienda de Google, ¿vale? Y vamos a escribir generador de diamante gratis, generador de diamantes gratis. Vamos a elegir la, esta opción que te dice free, diamantegratis.com, la vamos a dar acá, esta que yo acabo de presionar, te va a durar 10 segundos. Esperamos que dure 10 segundos la página para que te pueda entrar a esta página solamente, esos son los requisitos, 10 segundos. Vale, chicos, si le das like a este video y te suscribes con la campanita activada, voy a estar sorteando una cuenta Sakura y una recarga de 5600 diamantes. Así es que participa porque esta cuenta puede ser tuya o una recarga de 5600 diamantes solamente compartiendo el video y dejando tu like, ¿vale? Y comenta participo, ¿vale? Tienes que comentar participo y listo, ¿vale? Consigue diamante gratis. Y aquí está, ¿vale? Es más chicos, miren lo que van a hacer. Para participar en la cuenta, que es una cuenta Sakura que voy a estar sorteando, ¿vale? Solamente tienes que comentar gracias, ¿vale? Solamente tienes que comentar gracias y tienes que dejar tu ID en los comentarios y comentar gracias. Si comenta, gracias. Y deja tu ID en los comentarios, estará participando para ganarte una cuenta o una recarga de 5600. Entonces chicos, aquí vamos a elegir la opción que elegimos en el juego, que fue la cantidad de 1060 diamantes. Entonces le damos a 1060. Ahí está. Y ahora le damos a donde dice dispositivo móvil. Vale, ahí está el truco hecho. Ahí está. Dispositivo móvil. Le damos a ingresar ID. Pegamos. Ahí está nuestro ID. Y le damos a donde dice recargar. Ahí está recargando los diamantes. Vale, perfecto. Esperamos que se recargue, recarga, recargando, 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 recargando. Ahí está listo. Ahí está, amigo. Entonces te va a arrojar un código. Vamos a presionar este código. Miren acá, chicos. Mirenlo ahí, donde dice copiar. Mirenlo ahí, chicos. Este código. Si a ti te dice que fue gratis, es porque los diamantes se te enviaron. Vas a copiar este código. Que este código es el que nosotros queremos. Míralo ahí. Este código. Le damos a copiar. Y ahora le vamos a dar a donde está el juego. Vamos a entrar al free. Vamos a entrar al free de una vez. Vale, ahí está, chicos. Tienes que copiar este código que te dice gratis. Porque si no, los diamantes nunca en la vida te van a llegar. Si no copias este código, ¿dónde están los diamantes? Perfecto. Chicos, quiero decirte que voy a estar ayudando a todas las personas a hacer este book en su cuenta. Vale, todas las personas que quieran que lo ayude a hacer el truco. Solamente tienes que tener una cuenta secundaria. Una cuenta donde yo te pueda ayudar. Vale, una cuenta que no sea tu cuenta principal, sino una cuenta secundaria. Vale, chicos. Entonces ponemos el código. Vale, ponemos el código. Ponemos el código. Le damos acá. Le damos a clan. Ponemos el código que es gratis. Perfecto. Míralo acá. Y ahí está. ¿Vieron el código, chicos? Vale, como se envió. Míralo acá. Código clan. Miren el código acá. Míralo ahí, chicos. Gratis. ¿Vieron ahí, crack? Míralo ahí. El código, míralo ahí. 1060 diamantes gratis. 10.52. Ahí está. Dice gratis. Este es el único código que nosotros necesitamos. Y ahora a este código nosotros le vamos a añadir nuestro ID, que es el lugar de destino donde te van a enviar los diamantes correctamente. Eso significa de que todo lo que nosotros hicimos fue solamente para conseguir este código que te genera el juego, ¿vale? Para conseguir este código. Míralo ahí. Ahí está el código completado. Ahora ponemos nuestro ID. Y ahora, crack, lo que tenemos que poner es un hashtag. Hashtag para confirmar. Y listo. Ahí está, amigos. Miren el código que hemos generado. Y ahora vamos a reclamar los diamantes. ¿Cómo se reclaman los diamantes? Muy fácil. Solamente tienes que irte acá a meterte a una partida modo entrenamiento. ¿Listo? ¿Vale? Ya eso está todo. Te pones una partida modo entrenamiento para que el juego se actualice. ¿Vale? Te metes a una partida modo entrenamiento. Te metes por acá de una vez sin perder tiempo. Modo entrenamiento. ¿Listo? Luego te vas a quedar aquí. Y ahora te vas a salir del juego. Y vas a cerrar la pestaña. ¿Vale? Para que el juego sepa que tú estás jugando. ¿Vale? Para que vean que tú estás jugando free. Mientras tanto ya nosotros estamos haciendo el bug. Ahora sí iniciamos. ¿Vale? Tienes que hacerlo así. ¿Vale? Tienes que salirte pero ya jugando partida. Pues bien chicos. Si te buscas una cuenta secundaria. ¿Vale? Te voy a estar ayudando a hacer el truco en tu cuenta. Así es que ya sabe crack. Para ayudarte a hacer el truco en tu cuenta. Solamente tienes que dejar tu like ya mismo. Y comentar. Gracias amigo. ¿Vale? Ahí está amigo. Perfecto. Ahora nos salimos del juego. Le damos a donde dice salir. ¿Vale? No le des a donde dice revivir. ¿Eh? No le des ahí porque si no lo daña. Le damos a salir. Salir al lobby. Y ya eso es todo amigo. ¿Vale? Ahí está chicos. Miren el truco hecho correctamente. Ahí está crack. El truco de diamante gratis para tu cuenta de Prefire 100% real y funcionando. ¿Vale chicos? A este truco en tu cuenta ahora mismo. Dale like a este video. Porque si este video llega a muchos likes. Voy a estar sorteando una recarga de 100,000 diamantes gratis. ¿Vale? Para uno de ustedes. Uno solo de ustedes. Voy a estarlo eligiendo. Así es que dale like a este video porque voy a elegir un ganador de una recarga de 100,000 diamantes para tu cuenta. Así es que en cualquier momento tiene la sorpresa de que te llegue tu recarga. Dale like a este video. Comenta, participa, compártelo y hasta la próxima.